En exclusiva para Arriba el Telón, Liz Clapés, quien será nombrada reina de los rostros travesti, transgénero y transexual 2019, nos platicó un poco sobre lo que ha hecho dentro del medio artístico. ¿Has estado en infinidad de programas? ¿Es de corte? Sí, no, pues he estado en Hoy, tuve tres años en el programa Hoy de Televisa, donde estuve Despierta América, después de otros varios años, también todo con secciones superas, obviamente más a más, y bueno, novelas, un montón de novelas, la última fue Por Siempre, ya Sebastián. Te recordamos de Rosalina también, con Gloria Trevi en Libre para Amarte, ¿verdad? Sí, entonces he estado mucho cantando, pues ya para mi banda, no tengo banda, maquillaches, a todos lados, entonces, por lo mismo, yo tengo muchos amigos de la comunidad, que me fue, varios veces he cantado en la marcha gay, me han estado, sobre todo, esto es una obra que se me ha hecho, y también se me ha hecho, y también se me ha hecho. Ah, claro, un único no es ahora. También nos contó sobre sus planes que tiene como cantante y conductora. O sea, oye, ¿también sabemos que vas a estar integrándote un programa en la parte de televisión? ¿Es verdad o no? Y cuéntamelo, ya. Ah, ya lo estoy diciendo. Sí, o no. Claro, claro. ¿Con qué? ¿Con pepillo? No, en televisión. ¿No te vas a integrar? No sé. Miren, tengo sorpresas, sí, pero me tienen un repito en mi auto-poblazo. No, ahorita solo puedo decir, pero sí hay algo que te dice. Sí, 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 ¿vas a integrar? Claro, sí. Pero siempre has estado, pero... No, siempre está, no. No, 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 no. Además, hace ocho años, apenas hace un año que no he estado en la televisión, vaya, constante, vaya, fue un maldito. Con un programa donde yo, este... ¿Qué tú eres? Porque yo estaba en la ruptura de conductora en el programa, pero ahorita tenía ya como un año que iba a visitar, vaya, los que no estaban. ¿Qué es la sección? Sí, la sección es, pero ahora ahí viene algo bueno. No, 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 no. Algo bueno ahí. Asimismo, junto con Cristal Ríos, nos invitó al evento que se llevará a cabo este sábado 13 de julio a las 9 de la noche en un bar del Centro Histórico y nos adelantó un poco de lo que interpretará. Bueno, para que actúan el próximo sábado 13 de julio. Dale, dale, dale. Bueno, los invito yo al gran evento, la coronación de Liz, como la reina de los otros 2019, en el Enigma Bar, que es el que dará al 1909. Entonces, a toda la comunidad que quiera asistir, están invitados a partir de la sala de la noche en un día. Y aparte de eso, la gran pasarela de las chicas y aparte de eso tenemos padrinos como Antenio y mucha gente que van a estar muy procurados, que tienen una tarea muy difícil, entonces no sé cómo le van a hacer. Hugo Enrique López Ríos, arriba el telón.